que una persona había baleado a un menor y se atrincheró en una casa con una señora y un niño de aproximadamente un año y él pedía que fuera un cura para él entregarse usamos la táctica de no entrar a un cura de verdad a ese sitio ya que temíamos por la vida de esas dos personas que estaban dentro para agregarle otra más no llegó a la mente y no vestimos de cura tratamos de convencerlo de que saliera que saliera conmigo que no le iba a pasar nada pero a la persona decirme que le leyera el salmo 91 no me sabía ese salmo hace muchos años pero de ese no me lo sabía y esa persona apuntó su alma para donde nosotros nos vemos en la obligación de respetar tenemos las noticias del momento el oficial de la dirección regional si va o sur de la policía nacional que penetró al lugar donde josé antonio reyes ulloa alias el gordo tenía secuestrado a una mujer y su hijo explica por qué utilizó la táctica de vestirse de sacerdote y decidió repeler contra el individuo cuál fue la situación que se tuvo que presentar el hombre no quería ceder tenía el niño y la señora apuntado con una pistola y hubo que actuar el miembro de la policía nacional disfrazado de sacerdote mató a tiros el pasado viernes a un hombre que mantenía secuestrada a punto de pistola a una madre y a su bebé en una vivienda del municipio de cotuí en la provincia sánchez ramírez el agente explicó que el secuestrador le pidió que le leyera el salmo 91 y como no se lo sabía temió que no era un sacerdote y realizará una acción criminal contra sus víctimas o contra él el hombre no quería ceder estaba apuntando con una pistola a la madre y al bebé y hubo que actuar manifestó el teniente coronel santos lora a los medios de comunicación tras zanjar el suceso aún atraviado con la casulla cada momento nos encontramos con situaciones más preponderantes y más difíciles que vive la policía nacional en momentos como estos y nos encontramos en esta situación en donde este representante de la policía nacional tiene que hacerle saber a sus opositores en este caso a los que opinan de este caso que él simplemente estaba resguardando su propia vida y las personas que estaban siendo atacados qué opinión tienen ustedes creen ustedes que hizo lo correcto este policía acaso se vio forzado a tener que tomar esta decisión ustedes creen que si él hubiese temido y no ejerce esa función quizás pudiesen entregar a ulloa con vida qué opinan de que en sus comentarios háganle saber a todos que están conectados con nosotros en esta 829 music mundial los que no están suscritos a nuestro canal suscríbanse activen la campanita de notificaciones para que cada vez que hagamos vídeos a usted le llegue de primero recuerde seguirnos en las redes sociales en instagram 829 music y el mío personal arroba adan lester nos vemos en el próximo vídeo y tú a tener que explicarme cómo fue que tú me enamoraste si hablaste con un brujo y brujería me echaste o con cupido te contaste porque sólo con tu mirarme mi corazón lo flechaste y ya no sé qué voy a hacer contigo porque lo que menos quiero es verte como un amigo ven y quédate conmigo total si tú no quieres no le pare a eso entonces yo te obligo mis niños lindos cositas chulas te llevaré al cielo porque yo como hasta 90 vuelos pero ya se me es sincero tú me miraste por algo no me digas que yo soy sola que quiero porque me está hablando mentira a dormirme contigo coño pero qué rico sería no importa señores ya tenemos la sesión de foto con la rose esto va a quedar súper súper duro espectacular mi gente terminamos la sesión con edgar núñez la rose